Música Los Juegos Binacionales se están llevando a cabo aquí en San Juan de muy buena manera y no solamente las historias deportivas de cada una de las delegaciones van a estar en juego sino también muchas historias personales que vamos a tratar de recorrer aquí en Telesol y en Almateur Hoy es el turno de Pia Becerra, jugadora de básquetbol de 15 años, oriunda de la sexta región de Chile que por primera vez sale de su país y llega a San Juan De esta manera lo refleja porque los binacionales nos van a dejar este tipo de historias en donde sin ningún lugar a dudas que los recuerdos en lo personal y en lo emotivo van a ser fundamentales Hoy en Historias de Binacionales, Pia Becerra de Chile, jugadora de básquetbol aquí en Telesol y en Almateur Pia, ¿qué se siente salir por primera vez de Chile y venir a competir acá a San Juan? Bueno, es una experiencia muy importante para mí como persona y deportista ya que es mi primera vez que salgo de Chile y la organización que tiene estos binacionales es impresionante, me gustó, la provincia es muy linda, está todo muy bien organizado ¿Qué te imaginabas antes de llegar acá a la provincia? O sea, esto lo que veo es mucho más grande de lo que yo me imaginaba No pensé que iba a ser tan lindo, tan organizado y así ¿Cuál fue tu primera reacción al enterarte que tenías que viajar con el equipo? Primero llegué y grité lo más fuerte que pude Mi mamá y mi papá me felicitaban porque esto es un esfuerzo, el esfuerzo de cada una y el puesto cada una se lo ganó ¿Qué objetivo tienen en lo deportivo? La idea es meterse entre los cuatro primeros Y bueno, lograr lo que más se pueda Si al final uno viene, aparte de ganar, viene a aprender a conocer a las personas y otras culturas especialmente ¿Y en cuanto a la convivencia, cómo la llevan? Súper bien, nos relacionamos bien, nos reímos Tratamos de que sea lo más cómodo para todas posible Y eso, tratamos de ser todos iguales, no dar comentarios inapropiados y cosas así En los viajes siempre hay muchas anécdotas ¿Te animás a compartir una? Sí, que cuando el avión despegó la mayoría se estaba riendo Ya que no todos habíamos viajado en avión Y para muchos esa era la primera vez Entonces era como muy chistoso porque de repente Todos empezaron a reír y fue así como un momento agradable Porque así los nervios se fueron calmando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!